En este lugar dejaron sus vidas hombres de bien, que fueron ejemplo de honestidad, trabajo y humildad para aportar vida. Echaremos al olvido el horror que hemos vivido, dice un fragmento del libro de Rosalía Rodríguez. Lo tiene escrito a mano y ahí está relatado cómo fueron asesinados más de 25 campesinos el 4 de mayo de 1998. Las huellas de ese dolor son las casas desoladas, con ecos que aún retumban en el puerto Alvira del pasado. Durante todo este tiempo, estos años de conflicto, le escribí muchas veces al presidente, a algunos ministros, a la guerrilla, a los paramilitares. Y pues hace dos años decidí hacer como una recopilación de esos escritos. En Caño Jabono, Puerto Alvira, los pobladores no saben que en la finca Brasil del esmeraldero Víctor Carranza, se reunieron los paramilitares de Carlos y Vicente Castaño para planear la tragedia. Sus hombres se quedaron tras cometer la masacre de Mapiripán, cabecera de Puerto Alvira, el 15 de julio de 1997, hace dos décadas. Aquí también hace falta memoria y verdad. Ellos los encontramos, un señor, uno estaba, que le han pasado las llantas del carro por encima de la cabeza. Otro, de pronto algún disparo porque iba como corriendo hacia, como entrarse tal vez hacia el almacén. El resto los encontramos todos, estaban todos solos, todos amontonados, estaban todos quemados, todos. Le han metido candela un tanque de gasolina. Fueron más de 180 paramilitares de Córdoba y Urabá los que ingresaron a disputar lo que llamaron el pulmón económico de las FARC. Esta barbarie, junto a la de Mapiripán, fue el primer golpe para la expansión nacional de las autodefensas unidas de Colombia. En el Meta operaron ocho frentes y dos columnas del bloque oriental de las FARC. Se enfrentaron con las autodefensas de Meta y Vichada y a partir de 1997, con el bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave y luego de alias Cuchillo. Estas son las oficinas de la pista aérea Alirio Cubillos Forero, que funcionó hasta el año 2003, cuando la comunidad se desplazó masivamente del territorio, pues la guerrilla de las FARC días antes les advirtió que el ejército llegaría a este pueblo para enfrentarse con la insurgencia. Esto era un pueblo muy pujante, donde se veía mucha plata, se veía mucho, mucho progreso, mucha cosa. Las palabras de Álvaro Carreño retumban en las calles de Puerto Alvira. 19 años después de la masacre y de los paros armados de las FARC, el pueblo está habitado por indígenas Nucat que fueron expulsados de la selva y por un puñado de campesinos que compraron una trilladora para empezar a sonar. La idea de nosotros es que haya un cambio hacia la región, que la gente tenga supervivencia, porque en estos momentos la supervivencia que había era de la coca y la coca a nosotros campinos no nos está dando nada. Gustavo Telles perdió 280 reces y una caseta. Y aunque el pueblo no tiene energía ni agua potable desde hace 10 años, quiere quedarse para recuperar lo que perdió. Que hagan vías para entrar, para uno poder cultivar y sacar las cosas, para poder trabajar, pero es que esto está muy abandonado. Hoy, mientras cientos de casas pasan otro día desoladas, Rosalía entona la canción que tiene escrita Pulso en su libro de 100 páginas y que revela el inicio de una nueva batalla para Puerto Alvira, no quedarse en el olvido. Levantando las banderas de un pueblo que grita y sueña con el fin de una guerra que solo deja dolor.